¿Qué tal queridos amigos? Roberto Sousa Calderón, les saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, nos dio a conocer una lista de 29 jugadores para empezar a jugar al fútbol y preparar al equipo para las competencias que vienen en este 2019. Todo está muy bien, Héctor Miguel Herrera, jugador importantísimo del Porto de Portugal, le avisó que no lo convocara porque tenía asuntos que resolver, a lo cual todos nos dimos cuenta, pero había mayor problema. Llamó también a Jesús Corona, sin embargo, una lesión en el tobillo, el tecatito famoso, pues no podía jugar al fútbol. Platicaron en una llamada telefónica con Gerardo Martino y se pusieron de acuerdo que simplemente la invitación era para que viniera, para que se integrara el grupo. Pasaron las horas y después la situación fue que Jesús Corona le avisaba que no iba a venir a la concentración, lo cual, pues yo paso a declaraciones del técnico mexicano en el sentido de que, bueno, pues esto va a traer consecuencias, malas consecuencias para el jugador mexicano, que no va a ser llamado próximamente para este equipo. Me parece que hay situaciones que hay que observar de una manera muy clara. El técnico Víctor Manuel Bucetich, de los Gallos de Querétaro, dijo, hay que analizar muy bien la situación del jugador porque los clubes son los que pagan a los jugadores, y en eso estamos de acuerdo, hablando de que el Porto le paga el tecatito. Sin embargo, un jugador vale una cantidad cuando está en la selección y un jugador vale otra cantidad cuando no está en la selección. La plusvalía es muy importante. Alguien aconsejó mal a Jesús Corona que desde mi punto de vista debió de presentarse a esta concentración porque la selección, sí, es un lujo, como algún técnico lo dijo, es un lujo venir a la selección, pero también un escaparate muy grande que lleva a los jugadores a otro plano. Y le pongo un ejemplo, Arturo Vidal, este muchacho chileno que es el motor del equipo andino, pero también gran jugador con el equipo de Barcelona, pues tenía problemas para presentarse con la selección. Hizo hasta lo imposible y se presentó a la concentración. Así las cosas, esa es la medida y el tamaño que deben tomar los jugadores. Debió, desde mi punto de vista, insisto, venir a la selección mexicana de fútbol, el Tecatito para sentarse no va a jugar, simplemente estar con el grupo y regresar. Alguien lo orientó mal. Así las cosas. Búsquenos en nuestras redes sociales, ahí recibiré su opinión con muchísimo gusto. Hasta la próxima.